¿Qué es lo que voy a decir? La oportunidad de leer sobre diplomacia pública y sobre diplomacia 2.0 me produce un efecto contradictorio. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que es cierto el poder blando, es cierto que las cosas están cambiando de una manera radical y que las nuevas tecnologías cambian de una forma espectacular el equilibrio de poderes, pero como decía bien en la mesa antes, sigue habiendo poderes blandos y poderes blandos. Hay poderes blandos que son mucho más fuertes que los otros poderes blandos. Y eso es un poco lo que quería hacer en esta presentación, intentar bajar, por decirlo de alguna manera, a la práctica diaria de una cancillería o a cómo se pueden o cuáles son los principios básicos para tratar de aplicar la diplomacia pública en una cancillería. Parto de una experiencia previa que es que he podido trabajar en estos temas en España durante un tiempo y en Perú durante un tiempo bastante largo y creo que he podido chocar con todos estos principios que han ido saliendo ya también en la mesa anterior sobre la jerarquía, la dificultad de que corra la información, la necesidad de coordinación. De una forma u otra voy a tratar de dar respuesta a cada uno de estos temas, pero el primer principio, yo creo que es importante, es que hay principios, hay poderes blandos y poderes menos blandos. Y en ese sentido me parece que el caso de Irán que comentaba Alec en su presentación es muy gráfico. Hay gente que en los libros cuenta que la ciberdiplomacia o la diplomacia 2.0 nace cuando la persona del staff, cuando esa persona del staff que contaba Alex llama a Twitter, llama a Twitter para decir que el servidor siga vivo para que puedan seguir comunicándose los disidentes dentro de Irán. Pero yo cuando llegué a Chile me pasó una cosa muy sorprendente, que tiene algo que ver con el servidor de Twitter, pero no tanto. Cuando llegué a Chile, yo la verdad es que por desgracia, bueno, creo que por suerte no tengo reloj. Entonces no tener reloj, desde hace 15 años me lo quité al llegar a Etiopía y no me lo he vuelto a poner nunca, es una gran ventaja, pero que te hace Apple dependiente. Dependes de tu iPad, de tu iPhone y de tu Mac, en mi caso. Y todos se pusieron de acuerdo para insistir que la hora de Chile no era la hora de Chile. Entonces, durante un día estuve llegando tarde a los sitios y como aquí son todos muy educados, nadie me lo decía. Y hasta que en un momento dado alguien menos educado, gracias a Dios, y además se lo agradezco, me dijo, no, es que estás llegando una hora tarde. Entonces, entendí todo el problema, entendí que Apple había sido incapaz de cambiar el servidor. Y lo primero que le pregunté a esa persona es, oye, ¿por qué el gobierno chileno no llama a Apple? Y me dijo, es que no tienen el teléfono. Entonces, mi presentación gira en torno a esto. En torno a qué podemos hacer los países que no tenemos el teléfono de Twitter. Si se fijan en Twitter las cosas, o por lo menos en mi dispositivo, cuando estamos tuiteando ahora, cuando yo tuiteo, sale con una hora de retraso también. O sea, el mismo Twitter tampoco está adaptado a este cambio. Y dice, tuiteo hace 50 minutos, y digo, pero si yo acabo de tuitear, ¿cómo que hace 59 minutos? Pues, mi presentación va en esta línea. O sea, ¿qué podemos hacer los estados? Que, por decirlo de alguna manera, pues no tenemos el teléfono de Twitter para tratar de aprovechar este nuevo escenario para defender mejor los intereses de un país. Que, como bien decía Alex, es de lo que va esto. Yo no sé muy bien, no sé nada de Chile. Es mi segunda visita, pero he mirado algunos informes y este es el resumen que yo tengo, o sea, o que he encontrado sobre la diplomacia pública del país. Hay un esfuerzo, o sea, se ha hecho un esfuerzo muy grande en Marca País, con una inversión clara, con unos objetivos determinados y concretos. Y con una distribución de organismos responsables de la materia, en los que ha ido evolucionando, de alguna manera, quién era el órgano que se encargaba de esto. Por decirlo de alguna manera, Chile está dentro de la media. Podemos ver en este cuadro cómo los países que tienen una estrategia de Marca País son mayoritarios, junto a los que no tienen nada en esta materia. Pero Chile está un paso por detrás de todos aquellos países que han empezado ya con estrategias mixtas o con estrategias de diplomacia pública. Que es realmente de lo que va la diplomacia 2.0. Lo decía muy bien en una de las preguntas que se hicieron en las intervenciones. No hay diplomacia 2.0 sin diplomacia pública. La diplomacia 2.0, cuando no hay una estrategia de diplomacia pública detrás, es una cosa muy original, muy divertida, que da lugar a cientos de errores, de los que se pueden escribir mil libros y podemos estar todos riéndonos mucho tiempo, pero que realmente no construye nada que defienda el interés general. Entonces, en ese contexto de la diplomacia 2.0, que es la diplomacia una herramienta de la diplomacia pública y sin diplomacia pública no hay diplomacia 2.0, me quería hacer un planteamiento inicial muy genérico y que voy a hacer rápido porque Alex ya lo hizo. A mí me parece que durante mucho tiempo, y en esta mesa se ha visto de una forma muy gráfica, insistimos en que están cambiando los medios de comunicarse. Pero de lo que se habla muy poco, y me parece que es lo realmente esencial, es que está cambiando la comunicación en sí misma. O sea, esto no es un problema de medios, es un problema de que por los medios la naturaleza de la comunicación cambia radicalmente. Y esto es lo que genera un escenario distinto. Que la comunicación sea más rápida, que la comunicación sea instantánea, que la comunicación sea más transparente. No ocurre o no ocurre porque estemos en Twitter o porque nos comuniquemos en Facebook o en Twitter. Yo creo que lo decía, se decía también en la mesa anterior, hoy cuando hablamos entre dos personas sin Twitter y Facebook, de una forma u otra, o cuando comunicamos con los medios de comunicación, no damos una entrevista, estamos comunicando de forma distinta a antes de que existiera Facebook o Twitter. O sea, Facebook o Twitter ha provocado un cambio en la forma de comunicación. No solo es un medio en el que se comunica de manera distinta. Me parece que esto es un chip que hay que cambiar y que facilita mucho la comunicación. El hecho de gestionar las relaciones con la prensa de manera distinta, el hecho de afrontar las entrevistas de manera distinta, todo cambia y esto, como también salía antes, daría para muchas otras entrevistas. Bien. O sea, otras muchas conferencias. Entonces, en ese contexto tenemos la diplomacia 2.0, que realmente es una extensión de la diplomacia pública, donde los estados pueden participar en las redes distribuidas de información. Los estados, de una forma u otra, no solo se relacionan entre los estados o los organismos de los estados entre sí, sino que tienen que entrar a otras redes de información en las que están las empresas, están los ciudadanos, están los clubes de fútbol, están... Todos esos son redes distribuidas de información, donde se producen conversaciones y donde está en juego, de una forma u otra, el interés del país, la marca del país. Una diplomacia donde las personas se ponen en el centro. Y donde, de una forma u otra, y que se ejerce, perdón, compartiendo mensajes, encontrando personas de relevancia o de interés para nuestros intereses, y construyendo y movilizando comunidades en torno a esas personas. Al final, esto es una cosa que, de una forma u otra, se hacían también los diplomáticos o los buenos diplomáticos, el ser capaz de construir en el país en el que están sirviendo una red de personas con las que trabajan. Esto hoy en día se hace de una manera más amplia, gracias a las nuevas tecnologías, pero el principio es el mismo, el principio es ser capaz de rodearse de una comunidad de personas que confían en uno mismo y en las que uno puede confiar como fuente de información y como herramienta de difusión de la información. Una definición que a mí, por lo menos, me gusta mucho, que hace tiempo ya, pues hace creo que cuatro años, David David Miliband, cuando hablaba de esto, decía de una diplomacia a la vez pública y privada, tanto de masas como de élites, en tiempo real y al mismo tiempo deliberativa. No sé si esto es la cuadratura del círculo, porque a veces puede parecer que incluso se contradice, pero me parece que es una definición espectacular. Y entonces el primer problema que encontramos cuando queremos apostar en una cancillería por este tipo de diplomacia, por este tipo de estrategias de comunicación, es que pensamos que esto es un mundo al margen, es un mundo aparte, es el que llevan los chicos de la tecnología, es donde están los embajadores frikis, aquellos a los que le gustan las maquinitas. Entonces, como es el sitio donde están las maquinitas, pues nosotros seguimos al margen. Pero esto no tiene ninguna relevancia real en las relaciones internacionales. ¿Qué influencia puede tener una cosa que dice alguien de 140 caracteres en las relaciones entre una cosa tan seria como los países? Y yo creo que, sobre este punto que me parece que es esencial, solo tres ideas. En primer lugar, Twitter no es un reflejo de la realidad. Twitter es la realidad y eso es importante, es un elemento más de la realidad, pero no deja de ser la realidad. Primer elemento. Segundo elemento, no solo es la realidad, sino que la configura. Yo y Twitter tienen unas posibilidades muy grandes de configurar la realidad. A mí me llamó mucho la atención cuando dimitió el Papa Benedicto XVI. El día siguiente dijo una cosa que yo no había oído nunca y que me pareció espectacular. Dijo, hablando con sacerdotes y sobre el concilio Vaticano II. Han existido realmente dos concilios Vaticano II. Uno entre la curia, entre la Iglesia y otro fuera el de la opinión pública. Y no hay duda que el concilio de la opinión pública ha sido mucho más fuerte, mucho más eficaz, ha tenido mucha más influencia en el mundo. Es un concilio virtual, dice el propio Papa. Ese concilio virtual ha sido más fuerte que el concilio real. ¿Por qué? Porque ha acabado configurando la realidad. Pues con la diplomacia y con los nuevos medios pasa eso. Los nuevos medios configuran la realidad. Y de esa configuración de la realidad no podemos permanecer al margen. Y la configuran queramos o no queramos. Esta foto es del embajador norteamericano en China. Está hecha en la cola de un Starbucks con una mochila. Es una foto que corrió por China de una manera espectacular. Y que puso de manifiesto y generó una pequeña, no revolución no es la palabra, pero un gran ruido dentro de la sociedad china porque suponía el fin de los privilegios. Era todo lo contrario a la dirigencia china, por decirlo de alguna manera. Hasta el punto de que el gobierno chino acabó acusando al pobre Alex Ross, que no sé si tenía que ver, pero que en principio no tenía nada que ver, de haber organizado esta foto que hizo una persona que pasaba por ahí, de haber organizado todo eso para generar malestar dentro de la población. Esto, podríamos decir que es puramente virtual. Es una foto subida a Twitter, pero acabó configurando un estado real y que es mucho más que un estado de opinión. En ese sentido, una cancillería o cualquier institución, pero en el caso en el que nos ocupa una cancillería, tiene dos opciones. Tiene la opción de saltar al ruedo, perdón por la referencia torera, pero tiene la opción de saltar al ruedo y afrontar el problema o intentar ver los toros desde la barrera. Pero el problema de ver los toros desde la barrera en este caso es que el toro salta y te acabas comiendo el puro, que es lo que le pasa al señor ese que estaba viendo los toros con el puro de ese señor, el alcalde de Madrid, y parece, no sé si es real o es solo cara de miedo, pero parece que se comió el puro con el que estaba viendo los toros. Pues a la cancillería le puede pasar eso si no decide apostar seriamente por las nuevas tecnologías. Que él puede decir, no, este mundo ideal que está ahí al margen es precioso, es muy bonito, pero yo no me quiero mojar, yo no quiero saltar a la arena. Y al final el toro acaba saltando y te acabas comiendo el puro. Bien, en ese sentido y para intentar concretar un poco más los problemas, o sea, yo creo que hay dos formas de afrontar el tema de la Haya, pues desde Chile y desde Perú. Un tema respetuoso de verlos todos de barrera, es decir, no, esto es un problema judicial en el que hay que hacer muy bien el trabajo jurídico y donde los abogados harán un excelente trabajo, o decir, esto es un problema de opinión pública y en último término los jueces, por muy jueces que sean, acabarán decidiendo en función del ambiente que se genere, más allá del respeto a la legalidad vigente, pero es una legalidad vigente que de una forma u otra ofrece múltiples interpretaciones. O sea, lo de que decía Montesquieu que el juez es la boca de la ley desapareció hace muchos años y por eso existen los jueces y no tendríamos ordenadores a los que les meterías una máquina con los hechos y acabaría diciendo cuál es el resultado, ¿no? Y esta es la sentencia. Pero como eso no es así, los jueces están sometidos a la opinión pública y la batalla mediática en torno a estos asuntos acaba teniendo una influencia decisiva en el resultado final. Y mi experiencia al menos, no sé qué pasó en Chile, pero Perú empezó a trabajar en la estrategia de comunicación de diplomacia pública respecto a este tema en el año 2009. Y de una forma u otra esta fue su excusa perfecta para organizar toda su estrategia de diplomacia pública y toda su estructura de diplomacia pública desde ese momento, ¿no? Con la marca España ha pasado algo parecido y ahora pondré algunos ejemplos, ¿no? Entonces, lo primero o el primer error que se produce cuando empezamos a trabajar estos temas es pensar que esto es rapidísimo, ¿no? Como Internet se asocia a lo inmediato, la gente piensa que las cosas relacionadas con Internet como la ciberdiplomacia o la diplomacia 2.0 son inmediatas y uno abre una página de Facebook y dice, es que no viene nadie a verme, esto no sirve para nada. O abre una cuenta en Twitter y tiene cinco seguidores y dice, bueno, voy a cerrarla porque aquí no me escucha no me escucha ni mi familia, ¿no? Tengo más hermanos y familiares que los cinco que me siguen en Twitter, ¿no? Pero parte de la mala interpretación, entre comillas, que hay de esto, ¿no? Si se piensa en maquinitas es verdad que el tiempo es que esto debería ser inmediato pero cuando se piensa en relaciones humanas, como decía una de las personas que preguntaba antes el cambio es distinto. Yo no sé cuánto tardaron ustedes en conquistar a su novia, quizá fue amor a primera vista y todo fue estupendo pero normalmente lleva más trabajo, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa en las redes sociales, que hay que conquistar a muchas personas y enamorarlas. Entonces, eso requiere muchísimo tiempo porque estamos hablando de relaciones personales en las que hay que consolidar la confianza de una persona a la que no conoces y a la que habitualmente no ves la cara más allá de la foto de Twitter. Entonces, consolidar relaciones de confianza con personas con las que no tienes un trato personal lleva mucho tiempo. Si a eso le damos el salto siguiente y lo que queremos es consolidar comunidades de confianza el tiempo necesario es todavía mayor. Y, por tanto, lo primero que yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de considerar estrategias de este tipo es que estamos trabajando a medio y largo plazo. Son estrategias que, insisto, creo que son tremendamente eficaces, pero a medio y largo plazo. No pensemos en resultados inmediatos o no siempre pensemos en resultados inmediatos. Hay casos, pues como lo que contaba Alec de Haití o cosas en las que se ven los resultados inmediatos pero eso al final tiene detrás todo un trabajo, una mentalidad, un cambio. Bien. En segundo lugar, que tenemos que tener un plan. O sea, para empezar una estrategia de diplomacia pública y de diplomacia 2.0 como herramienta tenemos que tener un plan, un mapa del tesoro y un mapa del tesoro que se marca fundamentalmente con tener unos objetivos de política exterior del gobierno y que esos objetivos formen parte esencial de la estrategia de diplomacia pública. Yo no sé lo que ocurre en Chile, pero en España al menos tenemos, no voy a exagerar, pero al menos 15 instituciones que tienen trascendencia en el exterior. 15 instituciones que hacen la guerra absolutamente por su cuenta y que muchas veces carecen de un plan de acción exterior del propio gobierno de España para orientarles su trabajo. Entonces, muchas veces los problemas de diplomacia pública, los problemas de diplomacia 2.0 vienen de la ausencia de plan, del no ser capaz de establecer un objetivo concreto de cuáles son los intereses del país en un momento concreto. ¿Eso qué hace o qué provoca? Que se generen intereses particulares entre los servidores públicos. Intereses particulares que no tienen nada que ver con la corrupción, pero que tienen que ver con que aquellos que defienden el comercio solo tienen un interés particular, que es su comercio. Aquellos que están trabajando en un tema de un convenio concreto o de un congreso concreto están obsesionados con conseguir su objetivo en ese congreso o en ese convenio. Los que buscan el turismo lo único que quieren es que venga gente a Chile y no se dan cuenta o dejan de lado que puede haber un interés general superior que podría coordinar todas sus acciones y que en ocasiones te dará para priorizar unas u otras, ¿no? Bien. En tercer lugar, estos son los personajes de una serie que si no han visto les recomiendo que se llama IT Crew, o sea, las personas de tecnologías y que como respondiendo al tópico son bastante frikis, ¿no? Y esta es la... y esto a veces es, como decía al principio, el problema principal. Entender que esto de las redes lo llevan los de tecnología, ¿no? Son los de los cables. No nos damos cuenta, en primer lugar, que no es un mundo paralelo. En segundo lugar, que realmente supone un cambio en la estrategia o en los procedimientos de funcionamiento de las instituciones. Y desde esa perspectiva, en primer lugar, hay un cambio en el que la jerarquía es sustituida por capacidades. Una de las cosas que Perú hace, que yo creo con más acierto, es sustituir al director de comunicación, que era una persona que era embajador y tenía el rango máximo para ser el director general de las comunicaciones del país, por una persona que tenía capacidades comunicativas o conocimiento de la propia comunicación, algo que en el mundo diplomático no se presupone. No siempre la gente que llega al mundo diplomático tiene que saber, tiene que haber estudiado comunicación o tiene que tener un pensamiento estratégico de la comunicación. Pero, claro, dirigir la comunicación exterior de un país requiere mucha capacidad y mucho conocimiento. Entonces, por el hecho de ser embajador, que presupone un buen trabajo en las relaciones internacionales durante muchos años, no se está capacitado para dirigir la comunicación exterior de un país. Entonces, el sustituir la jerarquía por las capacidades a la hora de desempeñar funciones es un elemento esencial y que yo entiendo que supone una ruptura radical, pero que es esencial porque en estos temas, pues, la edad, por decirlo de alguna manera, o la jerarquía, no da necesariamente la habilidad para hacerlo. En segundo lugar, introducir una mentalidad de colaboración. Colaboración entre las distintas instituciones del Estado. Eso es lo primero que se ve, ¿no? O sea, que tú empiezas a hablar y en el propio Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando empiezas a trabajar con la estrategia, te dicen, no, guau, eso lo lleva a turismo. ¿Y ahí? ¿Quién es la persona de contacto? No, no, eso es su problema. No, esto ya, esto es un tema de comercio, nunca podremos hacer nada con comercio, ¿no? Y ya cuando el problema real es cuando llega, y no, esto es de presidencia. Entonces, todos agachan la cabeza, sobre todo en el Perú en el que yo trabajé, donde el presidente era Alan García. Entonces, todo el mundo agacha la cabeza y esto es un problema de presidencia, se acabó la estrategia de diplomacia pública, porque presidencia dijo lo contrario, ¿no? Entonces, la colaboración entre los órganos del Estado que tienen relación con esto, primer punto que yo creo que es esencial. El segundo punto, la colaboración entre los propios departamentos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay veces en las que las propias áreas, pues, no, yo llevo a América, o sea, yo llevo a Europa, yo llevo a América y trabajáis juntos, porque hay muchas cosas que tienen... Bueno, es que son temas distintos, ¿no? Entonces, el espíritu de colaboración, y aunque suene muy genérico, esto se puede concretar y se lo concreto en procedimientos de circular información. Por ejemplo, al menos en Perú, pero en España pasa lo mismo, en el mundo diplomático sigue existiendo cierto recelo a compartir información, no con el mundo exterior, que el recelo es infinito, sino con las propias personas del propio ministerio. Entonces, no es que yo no estoy capacitado para abrir una carpeta de ese otro área, porque no es mi área. Ya, bueno, pero estáis trabajando en lo mismo. ¿Este área te interesa? Sí, pero me tiene que habilitar el ministro para poder abrir esa carpeta del sistema de intranet. Entonces, hay veces tiene sistemas de intranet superelaborados, en los que los sistemas de jerarquía de usuario, o sea, el quién puede abrir cada carpeta, inutiliza totalmente la intranet, porque realmente la realidad es que cada uno puede abrir su carpeta personal, y no puede abrir la carpeta de ningún otro. Entonces, ¿para qué queremos una intranet si no tenemos acceso a las distintas carpetas? No sé si estoy siendo muy concreto, pero entiendo que es lo que les puede interesar. Bien, y luego, y esto es lo que cambia quizá más, cuando alguien apuesta seriamente por la diplomacia pública, apuesta seriamente por comunicar al exterior y comunicar al interior, porque la diplomacia pública tiene una gran parte de comunicación interna, y eso el Gobierno de Estados Unidos es espectacular, en herramientas de comunicación interna entre sus funcionarios, hay una parte esencial, que es el contenido. El contenido, teóricamente, es el rey de la comunicación, todo el mundo lo dice, pero es muy difícil encontrar en los Ministerios de Relaciones Exteriores departamentos de contenidos, gente dedicada exclusivamente a generar contenidos, a hacer fotos con sentido, a generar vídeos con sentido y que circulen en las redes sociales. Lo que hay es un departamento de prensa súper eficaz, es que conocen a todos los periodistas del país, y habitualmente les llaman cuando necesitan algo, envían las notas de prensa, pero no hay gente pensando en generar contenidos, en vender, y cuando hace falta algo se le encarga a una empresa, por lo tanto se le encarga muy pocas veces, y como cosas muy grandes, muy espectaculares. Pero al final, una de las cosas que implica la diplomacia pública es esa capacidad de generar contenido a diario, y a diario mucho contenido, y que prácticamente cada embajada o cada misión, entendida como cuerpo independiente, tenga esa capacidad de o generar contenidos propios, adaptados a la realidad del país, o adaptar los contenidos generales, los que vienen de la Cancillería, a la realidad del propio país. Bueno, me estoy enrollando. Cuarto punto, creo. Formación del personal. Cuando en Perú, una de las cosas que hice, más divertidas de todas, yo creo, fue dar formación a los 200 diplomáticos que en ese momento estaban destinados en Lima, a los 200 diplomáticos peruanos que en ese momento estaban destinados en Lima. Esta escena se queda corta comparado con lo que hacía la gente delante del ordenador, ¿no? Pero más que aprender a usar el ordenador, en la línea que decía Alex, que yo creo que es muy importante, lo que creo que es esencial para formar a la gente en diplomacia pública es cambiar su mentalidad, es ponerle unas gafas, las gafas de Google ahora son súper famosas, pero te permiten ver mucho más allá de lo que ves, ¿no? Pues yo creo que uno de los elementos esenciales de una estrategia de diplomacia pública es regalar a cada miembro de la diplomacia, de la cancillería, unas gafas de Google, unas gafas de Google no que permitan ver la realidad como la permite ver la Google, sino que permitan ver el sentido o la trascendencia comunicativa que tienen sus acciones. Cuando la gente se pone las gafas de Google, estas gafas de comunicación que permiten ver el sentido que lo que haces tiene de cara al exterior, de cara a la comunicación del país, cambia todo radicalmente, ¿no? Y en ese sentido, de la formación, de cambiar la mentalidad de la gente, no cambiar sus skills o sus habilidades informáticas. Si alguien no sabe encender un ordenador, no va a acabar en tres días montando vídeos, porque es imposible. Pero sí que puede acabar de entender la trascendencia que eso tiene. Y eso me parece esencial. Y ahí, en la escuela, bueno, no sé si se llama la escuela o... la academia, perdón, en español se llama escuela diplomática. La academia diplomática juega un papel esencial. Un papel esencial, insisto, no solo para formar a los nuevos diplomáticos que entran en la carrera, sino para dar esas posibilidades a todos los diplomáticos que ya forman parte de ella, ¿no? Programas. Y a veces, formarse también implica salir fuera y ver lo que están haciendo otras personas, ¿no? Y a veces, en ese sentido, pues, los propios programas de visitantes del Departamento de Estado norteamericano son una oportunidad única para aprender diplomacia pública, para saber cómo trabaja la diplomacia pública en Estados Unidos. Supone en sí mismo una oportunidad y ya que nos la regalan, hay que saber utilizarla, ¿no? Y me parece que es muy rico, ¿no? Bien, esto me lo salto. Esto lo subo a internet y quien quiera que lo use, que lo copie y da igual citar la fuente, pero que se use que es para lo que está hecho, ¿no? Entonces, voy a centrarme en dos cosas importantes y ya acabo. En primer lugar, la diplomacia pública implica escuchar y hablar. Voy a dar tres pinceladas sobre escuchar y tres pinceladas sobre hablar. Escuchar. Antes, entiendo que el gran reto de un diplomático era conseguir información en sistemas cerrados de información, ¿no? Y conseguir la información era ya en sí un logro, ¿no? Hoy, la forma de conseguir información ha cambiado radicalmente. Casi toda la información es pública, el 99% de la información es pública. Los skills, o sea, las habilidades del diplomático dejan de ser las del investigador, las del arqueólogo, las de quien va buscando lo que está escondido y no se puede saber, para ser las de una persona capaz de localizar las cosas interesantes y las personas interesantes y localizarlas en un mar infinito de información donde la información sobra. O sea, yo entiendo que cuando un jefe de misión llega a un país nuevo empieza a ver fuentes interesantes y encontrará millones y millones y millones. ¿Cuál es su habilidad hoy en día frente a la que era antes, yo creo? Ser capaz de localizar de esos millones las cuatro o cinco relevantes o las cinco relevantes en cada uno de los temas en los que está trabajando. Hay un cambio radical en la forma de conseguir información y me parece que esto afecta en general a cualquiera en la carrera diplomática. Bien. En segundo lugar, bueno, perdón, una cosa antes, y hay mayor acceso a los expertos, la gente es mucho más accesible que lo era antes y esto permite también incluso desde aquí, desde Cancillería, tener una visión que va más allá de la información que te da la misión en el país. El otro día me pasó una cosa súper sorprendente que puede parecer que no tiene nada que ver con esto pero es relevante. me escriben un mail en el blog o en Twitter, no me acuerdo muy bien, oiga, le podemos hacer una entrevista sobre las elecciones venezolanas y yo trabajé en Venezuela en el año 2002 hace muchos, muchos años y eso estaba, es verdad, que estaba en mi blog subido en algún sitio pero digo, ¿de dónde eres? Y era de una radio que deben oír tres o cuatro personas en medio de un estado perdido en Venezuela y dije, a mí sinceramente me daría vergüenza pedirle a alguien pero hicimos una entrevista por Skype de una hora en la que disfruté muchísimo y es delicioso. Hoy eso es posible desde el punto de vista de la cobertura informativa, hoy es posible contactar con cualquier sitio en el mundo, eso es un problema para los que viajamos porque acabamos todo el día hablando con los de nuestro país y trabajando más allí como si no nos hubiéramos ido, ¿no? Pero es una oportunidad única desde el punto de vista de tener entrevistas, de conseguir información, desde el punto de vista de conseguir información y de publicarla, ¿no? Bien. También, y lo decía antes, permite una escucha selectiva. Hay veces que nos obsesionamos por medir el nivel cuántas veces se cita Chile en este país. Pues es que realmente da igual, el volumen no es un elemento relevante. Lo relevante es la capacidad de segmentación que te ofrecen las redes sociales para seleccionar una serie de personas, para seleccionar una serie de grupos y escucharlos de una manera que va a ser esencial para escuchar pero también para comunicar como veremos luego, ¿no? Y comunicar a cada uno según su idioma. El otro, alguien me decía, esta mañana me decía, bueno, pero esto sigue siendo algo de muy pocos países, ¿no? Me decía, por ejemplo, Corea del Norte seguro que no tiene diplomacia pública. ¿Sabéis en cuántos países emite Corea del Norte su página web, por ejemplo? En siete. Siete idiomas. Dices, ¿a quién le interesa la información de Corea del Norte? No lo sé, pero a Corea del Norte le interesa mucho que el mundo conozca su información. Entonces, el esfuerzo esencial es comunicar a cada uno en su idioma, en su lenguaje y para eso la segmentación va a resultar esencial. Y luego, lo que decía, empezar a publicar, ¿no? En ese sentido, esto supone un cambio de paradigma. Yo no sé muy bien si hay que discutir sobre la discreción o no de las relaciones diplomáticas, ni intentar poner más seguridad para evitar casos como el de Wikileaks. yo creo que se trata de asumir que las reglas del juego han cambiado. Que hoy, lo que dices y lo que haces tiene un 99% de posibilidades de que sea público. Antes, cuando un director de comunicación tenía una crisis, tenía una estrategia, al menos en España, que no fallaba nunca, que era cerrar los ojos, cruzar los dedos y decir, por favor, por favor, por favor, que no se haga público, ¿no? Entonces, esa era la estrategia más profesional del director de comunicación. Cuando eso se hacía público, se estallaba la crisis y entonces teníamos un problema. Hoy en día esa estrategia no sirve porque esa persona cuando sabe que hay un tema conflictivo, sabe con el 99% de las posibilidades que eso va a ser público. Entonces, tiene que empezar a trabajar porque el default, o sea, lo casi seguro es que eso será público, ¿no? Y que será público lo que hagas, lo que no hagas, lo que digas y lo que no digas. Yo tuve la, no sé si la suerte, pero a mí me hizo gracia por lo menos, de estar en un cable de Wikileaks. Entonces, de repente me llama un periódico, oye, que tenemos un cable en el que sales. Y yo digo, ah, pues fenomenal, ¿y? No, pues nada, que te lo leo para ver si quieres negar algo. Entonces yo decía, venga, sí, sí, lémelo. Me empiezas a leer el cable, que duraba mucho, y yo decía, o me estaban grabando o el tío que hizo este informe es un auténtico genio porque había clavado la conversación, o sea, tiene una educación en memoria espectacular, ¿no? Entonces, yo decía, yo la verdad es que cuando estaba leyendo decía, Dios mío, Dios mío, está empezando a recordar qué tonterías había dicho o con quién me había metido porque al final cuando uno habla normalmente tiende a criticar, no tiende a criticar a la gente, pero si le preguntan por algo y dice su opinión, pues esto era sobre temas relacionados con Cuba y con grupos de la oposición en España y en Cuba. Entonces yo empezaba a decir, bueno, pues creo que estos señores se equivocan en su estrategia o creo que el partido X en este tema, y yo decía, Dios mío, ¿qué habré dicho? ¿qué habré dicho? ¿qué habré dicho? Y ahí fui yo que crucé los dedos porque ya igual el cable estaba publicado, ¿no? Gracias a Dios salí bastante bien porque lo que había dicho era dentro de lo que quedaba respetable, pero ahí me di cuenta y a partir de ese momento cambié radicalmente mis conversaciones personales porque ahí me di cuenta de que todo lo que decía iba a ser público, pero no por yo, a mí no me conoce nadie, o sea, lo de Wikileaks fue porque un señor me llamó, pero a mí no me conoce nunca nadie, o sea, que yo no tengo sensación de personaje público, imagínense un diplomático o alguien que tiene sensación de personaje público, es que todo lo que dices esto es como en los juicios antiguos, todo lo que usted diga puede ser utilizado en su contra, pues aquí todo lo que usted diga en cualquier lugar puede ser utilizado en su contra y esto supone, yo creo, un cambio en la forma de comunicar de una manera radical, ¿no? Bien. Bueno, lo de la segmentación ya lo dije y me estoy enrollando, dar información relevante, esto es otra cosa, cuando se abren perfiles en Facebook y en Twitter de las embajadas, al menos en España, la cantidad de estupideces que se dicen y que no interesan a nadie son increíbles, ¿no? Yo soy muy contrario al buen rollismo, al buenos días, que pase usted un buen fin de semana, pero es que yo no sigo a la embajada de España para que me dé los buenos días, ya, o sea, me recuerdo a otras épocas, ¿no?, donde había gente que te daba los buenos días, esto pasa mucho también en las cuentas del gobierno, en España, todos los ayuntamientos te dan los buenos días y te desean un fin de semana y a mí me indigna estar pagando a un señor para que me dé los buenos días, porque eso pasaba en el siglo XVIII donde había un señor que cuando te levantabas te traía el desayuno y te decía buenos días tenga usted, pero ahora, que en esta época con el dinero público estemos pagando a gente dando los buenos días, es indignante y además es que no me genera ningún interés, entonces, hay que producir cosas que interesen, o sea, la gente no va a leernos por ser quienes somos, a algunos les ocurre, pero en general a la embajada de España en no sé dónde, nadie va a leerle por ser la embajada de España en no sé dónde, la gente le va a leer porque lo que dice le interesa, le da valor y si no damos valor en lo que decimos, nuestro interés desaparecerá y puede que tengamos millones de gente siguiéndonos en Twitter, pero no nos estarán leyendo, simplemente nos seguirán porque les da pereza hacerle un follow, ¿no? Bien, bien, esto lo he contado, ¿no? O sea, al final hay que plantearse si tenemos vida privada, si los diplomáticos tienen vida privada y luego también plantearnos a la hora de publicar o a la hora de conversar que la persona del otro lado puede que no sea la persona con la que estamos hablando, ¿no? Se hizo un ejercicio en el ejército norteamericano de una chica, bueno, o sea, alguien, esto es lo que salía en Twitter, bueno, es mentira, esta foto me la he inventado, pero es lo que salía en Twitter con quien estaba hablando determinados miembros del ejército norteamericano, ¿no? Y esto es lo que se encontraron. Entonces, esto puede pasar muchas veces en Twitter y es esencial que la persona que está escuchando no es la que parece y las consecuencias pueden ser demenciales, ¿no? O sea, puede tener gran trascendencia. Entonces, entonces, se me han caído las cosas, pero me lo sé, no. Voy acabando y perdón por enrolarme, ¿no? Entender que cada uno tiene su lenguaje y que hablar en social media no es subir notas de prensa a la página de la embajada, ¿no? O sea, no es esperar a las comunicadas oficiales y usarlos como un canal más, que tiene su lenguaje y en ese sentido todo lo que unifique o ayude a unificar las formas de comunicación y toda la formación que se dé en este punto es poca, ¿no? Y luego, y lo ha dicho Alex y no me voy a enrollar más, o sea, olvidarse de la palabra control porque no es posible. Entonces, la única forma que yo conozco, he trabajado con equipos pequeños comparado con, pero de hasta 80 personas editando la misma página de Facebook en 21 idiomas distintos. Uno podía pensar y sin ningún tipo de control, esto debe ser el caos. La única forma que a día de hoy yo al menos conozco para mantener el control, entre comillas, cuando hay muchas personas que actúan como portavoces es que la organización central ha un esfuerzo infinito en producir contenidos de calidad porque todos somos muy vagos y si nos dan el trabajo hecho ¿para qué lo vamos a hacer por nuestra cuenta? Y eso acaba produciendo una coherencia en el mensaje que es sorprendente, ¿no? Bien. Entonces, acabo ya de verdad y unas conclusiones muy básicas. La información es poder siempre y cuando esté bien distribuida. La información ha dejado de ser poder en sí misma. El tener información hoy en día no sirve para nada. La información hoy solo es poder cuando se distribuye y si no, no es poder y por tanto si queremos seguir usando la información como poder tenemos que ser conscientes de cómo lo distribuimos. En segundo lugar, el panorama de relaciones internacionales está cambiando radicalmente, cambia la naturaleza del Estado y de las instancias gubernamentales, surgen nuevos actores con gran capacidad de actuación, la diplomacia está ampliando su público, todo esto lo he dicho, el poder blando va ganando terreno, la gestión de la información adquiere una importancia trascendental y la forma de gestionarla cambia de manera radical. Creo que todo esto lo he dicho. Por tanto, hay que establecer nuevas estrategias de comunicación pensada para estas estructuras con forma de red de las que hablaba Alex y de las que hemos hablado. La mejor táctica en una estrategia de red es la de generación de comunidad, de personas de confianza y esto cambia la forma de escuchar y ya lo hemos dicho y la forma de publicar y en ese sentido pues las nuevas tecnologías se plantean como el elemento básico, es una parte esencial de cualquier estrategia de diplomacia pública y una herramienta que acaba reforzando de una forma u otra la estrategia de diplomacia pública de cualquier país. Siento haber sido un pelín caótico y haberme alargado más de la cuenta, pero muchas gracias. Aplausos